Hola YouTube una vez más DJ Mike de DJ Mike Eventos vamos a ir a hacer una boda a la ciudad de San Pedro una ciudad turística muy bonita ahí al lado de la playa así es que esta tarde solamente vamos tres personas va el Mikey, va el DJ Luis, su amigo y su servidor el DJ Mike así es que una boda en un restaurante va a estar chiquita la cosa pero no importa nos están pagando así es que tú nos llamas nosotros vamos 562-805-1012 ¡Sí! 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 Se llegó la hora a sacar el celular y tomarse su selfie A tomarse el selfie Porque él estaba totalmente texting me All night last night Y no sé si es un booty call o no Pero primero, déjame un selfie ¡Suscríbete al canal! Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No es igual que la chona para la que le grita Y la chona se mueve al ritmo que le toque Ella baila de todo, nunca quiere escucharte Y la chona luego, la chona luba La chona vale, chona, nadie te puede igualar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!